Por motivos de seguridad, desde Policía Local se informa. Son las recomendaciones de la Policía Local desde primera hora de la mañana. La Policía ha pasado a las 8 o 8 y cuarto advirtiendo que cerrábamos la ventana, bajáramos las persianas y que no saliéramos de casa. Ventanas cerradas a cal y canto y colegios que han suspendido las clases. Se ha decretado el confinamiento de tres barrios, Barrio El Quiñón, Seña Nuevo y Valle Grande. Desde primera hora de la mañana, los tres coles de cada uno de estos barrios no han abierto. También se ha actuado así con las guarderías. Nosotros desde el ayuntamiento hemos puesto a buzonear, a avisar a los conserjes de cada una de las organizaciones de las medidas que tenían que llevar a cabo. Algunos incluso han optado por marcharse hasta que se despeje la tremenda columna de humo negro. Vemos que los parkings están totalmente vacíos. Y nada, hemos bajado directamente el coche y nos vamos ya para Madrid. Pues ahora mismo salir de aquí, no se me ocurre otra cosa. A ver qué indicaciones dan y los días que nos comenten, claro. Desde el servicio de emergencias envían un mensaje de tranquilidad y esperan que no llueva en las próximas horas, dicen, para que no bajen las partículas tóxicas. Hay pequeñas partículas sólidas que en algún momento pueden caer pequeños picot negros, ¿no? O sea que se está siguiendo la ruta de esa nube por si en algún caso hubiera una incidencia. Pero en principio la población lo único que tiene que hacer si se encuentra en una zona donde pueda llegar por el viento estas partículas o algo de humo, pues mantener puertas y ventanas cerradas, que no es difícil en esta época del año, no exponerse en ningún caso al humo, por ligero que sea. Es la estampa del día en Seseña. Helicópteros que no hacen más que bajar a este estanque a coger agua y a descargarlo sobre ese monumental vertido de neumáticos. La otra estampa es la recomendación que les han dejado a los vecinos estas mascarillas para evitar cualquier tipo de riesgo tóxico. De la parafarmacia, ¿cómo me han avisado que es tóxico? Por lo menos para tenerlo, ¿no? Digo, para precaución. Mucha expectación ante las cerca de 100.000 toneladas de neumáticos que continúan ardiendo y que se acumulan desde el año 2000. Y medidas y medidas se van a hacer, se van a tomar. Se han puesto una valla, que las vallas dará dos años allá, han estado rotas, ahí pasaba todo el mundo. Vecinos que esperan que poco a poco esta estampa se aleje de sus casas.